Pero es como la gente, la gente ya está a la zona, el gobierno viene a pasar a un par de tremendas que ha sido una SRC, ¿vale? La web dejado de la ciudad. Ya estoy en el barbeño, ya estoy en el barbeño. La gente de esta zona, la gente luego deja de salir. ¿Sí? Sí, no, sí, no, sí. Yo, ¿qué hubo? Yo, no tenía una esfera, pero, ya, ahora sí, ¿negra un arco más alto? No, yo no estaría cerca, del ministro, ahora mismo, o sea, creo que no lo sé en elSCREXure, Ahora tiene unos 40 o 50 más alto, imagínense ahora para adentrar la casa, problemas que tiene toda la gente, más abajo de un señor, no puede sacar el carro. La casa de la casa era en Monsanto, como no era, era abajo, hasta ahí era acá. Vienen botar aquí tanta tierra, y aquí queda altísimo, y ahí se pastan, quedan altos, y ahí vienen y dejan botar tanta tierra ahí. Ya dijeron que llevan a la alta izquierda hasta hoy, ni nada, solo adrede todo, todo contra bordos vienen a llenar esa tanta tierra, tanto material, y ahora uno no se puede qué hacer. Madre ya enfermamos, todo, ve señor, si solo los polvos, las cosas encima, toditos, ven, pechos, cómo está. Si hubiera señor, se hubiera algo, ayuda del municipio, solo crecimiento ha sido del municipio, todo el alcalde hasta de un raro, todo está asaltando aquí. Y ahora nada, se olvida, echa el olvido. . . Si tuvieran amor al hombre, no lo va a pasar, a ir para proyectar el hombre. Pero viera si en los carros no hay como, como digo, salen o bajan, es una nube negra, 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 cosa que no podemos, tenemos que parar un buen rato para que pase el carro y para poder nosotros caminar, señor, hay que no podemos, cómo hacer, y como nosotros corremos para abajo, o sea, para arriba, para abajo, para arriba, y el pueblo adentro, lo están cosiendo adentro, señor. No podemos, cómo hacer, cómo va y cómo esta carretera nos dejaron dañando por completo y dejaron, más antes no era así nada. Vamos a todos a ir un día, a reunión, al alcalde para reclamar todo eso. No sé si no, será de ver en alguna forma, señor.